La leche que caduca La leche que llega primero a la tienda es la que se vende primero. La fecha de caducidad es la que le da su lugar en el anaquel o en el refrigerador. De hecho, los consumidores podemos constatar que regularmente los productos con fecha de caducidad más próxima se encuentran al frente y los que caducan después están atrás o abajo. En una entrevista para la revista del consumidor, Grupo Lala señaló que solo entre el 0.4 y 0.8% de la leche que produce llega a caducar sin ser vendida. La recolectan y la destruyen. Grupo Alpura también explicó que la merma mensual de leche, yogur, crema y otros productos lácteos es de 0.83% y tanto los envases como los productos se colocan en contenedores separados para que un servicio externo autorizado los deseche como medida de protección para la marca. No se maneja el término de leche caduca porque la leche que se utiliza para lavar los productos tiene todas las propiedades necesarias para poderlos elaborar y lo que se considera como leche fresca o leche pasteurizada que está llegando a su término de vida útil ¿Conserva todavía todas las características necesarias para la elaboración de este tipo de productos? No, desde luego que no. Hay un margen de seguridad que se maneja siempre entre las fechas de cruducidad y las fechas en que los productos se consideran ya descompuestos como para que representen un riesgo a la salud. Ese margen normalmente es bastante amplio como para poder permitir las operaciones de retiro o de reutilización dependiendo del producto de que se trate. La fabricación de yogur normalmente la coagulación se da de hecho por acidificación más que por el uso de enzimas o de otro agente coagulante. La acidificación funciona como un método de coagulación en este tipo de productos. Entonces la actividad que desarrollan los microorganismos en la fabricación de yogur producen la acidez necesaria para formar el gel. Entonces una pequeña acidez que lleve una leche que está llegando a su fecha de caducidad se puede utilizar muy bien para este tipo de productos sin riesgo a la salud todavía y en los métodos de fabricación que utilizan los productos a veces requieren un tratamiento previo también de tipo de pasteurización. No disminuye prácticamente en nada ni su valor nutricional ni sus propiedades funcionales para la elaboración de este tipo de productos. Los fabricantes tienen que indicar por norma oficial mexicana una fecha de caducidad que garantice la vida útil del producto y por lo general suelen agregarle un margen de seguridad en el que la leche aún está en buenas condiciones. Esto significa que la leche caduca no necesariamente es leche descompuesta. Es por ello que muchas veces un producto caduco puede estar en perfectas condiciones aunque ya no se exhiben los anaqueles. La conclusión es que si la leche caduca en buenas condiciones se utilizara en la fabricación de quesos, yogur o chongos amoranos no habría ningún problema, pero si estos productos se elaboraran con leche descompuesta simplemente no cumpliría con las condiciones sanitarias y así no podría llegar a los puntos de venta y mucho menos a tu mesa. Lo que sí debes hacer es una lista de compras revisando tu despensa y refrigerador para saber cuántos litros de leche necesitas. Y al comprarla, revisa tanto la fecha de caducidad como la de consumo preferente. La fecha de consumo preferente se considera que conserva el óptimo de sus características. Existe una curva en la cual previo a llegar al descenso en que inicia el proceso de descomposición, en la parte límite es como se marca como consumo preferente. En la parte donde inicia ya la etapa de decadencia, esa sería la fecha de caducidad. Y dependiendo de la vida útil del producto, del periodo que se considere, porque pueden ser muy variados. Podemos estar hablando en el caso de la leche de un día, por ejemplo. Si la leche no se abre el envase, todavía puede durar, después de su fecha de caducidad, dos o tres días todavía con propiedades no nocivas. Cuida tu leche de la luz, el calor y el oxígeno, pues son los tres principales elementos que dañan su composición. La que requiere refrigeración debe mantenerse a 7 grados centígrados o menos. La leche pasteurizada debe consumirse idealmente el mismo día que se abre. Y la ultrapasteurizada se recomienda mantenerla como máximo tres días en refrigeración. Aclarado el mito, no dudes más del origen del yogur ni del queso que tanto te gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!